Por tercera vez la Constitución Primera de la Cámara de Representantes se cumple a Colombia y a la región amazónica colombiana. Hoy ha aprobado la reforma a la Constitución Política en primer debate que promueve normas especiales para el desarrollo de este territorio. Incluye esta reforma a la Constitución la prohibición de explotación de petróleo en los territorios de la Amazonía colombiana. ¡Qué buena noticia para la generación de colombianos de la Amazonía que aspiran a conservar su biodiversidad, su agua, su flora, sus recursos naturales! ¡Respetemos y defendamos toda la Amazonía! Soy Harry González y estoy feliz con esta Constitución Primera que avanza de manera tan notable en la defensa de los recursos naturales en nuestro país.